Hoy en la calle San Juan, también los agentes de tránsito de Medellín empezaron a estimular los buenos comportamientos de los conductores en las vías con la entrega de las llamadas cultas. Hoy comenzó en Medellín la entrega de cultas, la nueva estrategia que utiliza el mismo formato de las multas de tránsito, pero que por el contrario no sanciona a los conductores, sino que les reconoce sus buenos comportamientos en las vías. Que si una persona recibe una multa cuando no cumple con las normas de tránsito, pues que reciba una culta cuando sí lo hace. Es pasar como de la represión a la reflexión. Se tienen listas 50 mil cultas que serán entregadas por los agentes de tránsito en las calles de la ciudad. Se destacarán comportamientos como portar el casco y ceder el paso. Yo saqué los documentos, pues creí que era un trámite normal pues entregar el paso de conducción que tuviese que ser en orden, pero no era así pues buena, muy buena la iniciativa. Esta iniciativa se suma a las fotocultas que llegan a las residencias también destacando las acciones positivas en las vías. Hoy en día son malos conductores que cumplen las señales de tránsito, que respetan todas las señales que tenemos en nuestra ciudad, que los que realmente están siendo infractores. La Agencia Nacional de Seguridad Vial reconoció a Medellín como la ciudad en Colombia con la mayor reducción de incidentes con mortalidad, que en lo que va corrido del año ha sido de un 12%.